con 46 minutos y pues ya escuchó esa entrada, esa bienvenida, no puede ser de nadie más, más que Moni Vidente. ¿Cómo estás Moni? Feliz Miguel, feliz Javier, feliz Anita, todo el público. Fíjate que te voy a comentar algo, siempre yo tenía una expectativa de una situación que estuve viendo ayer y yo dije lo más seguro es que me van a decir que no. Por eso en la vida nunca te tienes que negar tú misma a las situaciones y definitivamente fue una situación que resolví de la mejor manera con estas personas y que me dieron una oportunidad de vida de la mejor forma, pero estoy muy feliz y eso se me nota, yo creo que va a estar próximamente comentando esta noticia a todo mundo, pero ahorita mientras no. Dicen que cuando uno desea tanto y sobre todo que uno es positivo termina termina llegando. Y aparte cuando lo visualizas, cuando tú te ves en eso, o sea yo quiero el mejor trabajo, se te va a hacer, pero tienes que visualizarlo con esa mentalidad positiva, con esas ganas, también estimularlo, también tienes que estimular todas esas circunstancias para que se dé, si no pues nunca te va a llegar y quitarse todas las cosas en cuestiones de complejos, de estar muy negativo, Moni es que en mi trabajo me tratan mal, pues trata tú misma o tú mismo de estar bien, o sea de estar buscando todo lo positivo para estar creciendo en todos los sentidos. Sin duda, hay que ser positivos, vamos a olvidarnos de las malas vibras, vamos a olvidarnos de odios, vamos a olvidarnos de rencores y vamos a echarnos para adelante. Si todo el mundo me está comentando, Miguel, Javier, del clima, ayer tembló aquí en la Ciudad de México, señores, de 5.1, 5.2. En algunos lados ni se sintió. No se sintió, yo tampoco no lo sentí, dicen que se sintió, que tembló ahora en la mañana también, pero tampoco no lo sentí. Acuérdense que todos estos efectos vienen por la luna de sangre, la luna, el eclipse lunar desde el 21 de enero para acá, por eso los cambios en Venezuela, en América Latina, la conciencia mental de Cuba, ahí te ves el tornado que asató en Estados Unidos, 40 bajo cero, señores, en Estados Unidos un frío como nunca lo habían visto, o sea 45, el efecto de frío en Estados Unidos se fue catastrófico en Cancún con el tornado que estuvo arrasando mucha gente, y ahí te das cuenta que el clima está cambiando en todo el mundo para estar mejor, que todo mundo me está diciendo, ya Moni, suéltala, ¿qué va a pasar en Venezuela? En Venezuela, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Javier? Ya estás ahí, Javier. Es que mira, déjeme decirte que alguien le, alguien le movió aquí. Manotas, manotas. Sospecho. Es un complot. Es un complot. Sospecho de Medina, fue un complot. Fue un complot. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya sabes. Sí los estábamos escuchando. Gracias. Sí los estábamos escuchando. Muy traviesos, Moni Vidente y Miguel Aquino. Oye, Venezuela. Venezuela. Tanto que te quieren en Venezuela. Venezuela, en Argentina, en Brasil, ¿qué está pasando? En Colombia, que fue, acaba de haber un sismo en Colombia de cuatro puntos, pero que se sintió súper fuerte. Ahí te das cuenta que el sismo, aunque sea pequeño o una magnitud más grande, se siente muy fuerte. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Definitivamente Venezuela está en ese cambio total para mejorar. Ya les había comentado que el 2019 es la reconciliación de Dios con el ser humano y de que la conciencia positiva en las personas va a dominar completamente. Y ellos quieren un cambio. Mañana, miércoles y el sábado se va a ver una marcha en toda Venezuela, pero veo que los mejores meses o los días principales para ese país va a ser el 13 de marzo y el 13 de abril. Qué lamentable situación que sí veo que van a estar las tropas de Estados Unidos invadiendo Venezuela y que yo creo que estamos viviendo una guerra fría del siglo XXI, definitivamente. Sí. Hay muchos intereses de por medio en ese país. Nicolás Maduro, todavía el presidente, todavía tiene mucha gente a su favor, que lo quiere, pero hay mucha gente que está en contra de él. Pero visualizo que esto es radical, Javier. Visualizo que el país casi lo van a partir a la mitad unos capitalistas y otros socialistas. Que este movimiento se va a llevar como seis o siete meses, como lo que pasó en Corea del Norte y Corea del Sur, porque Rusia y China pues traen el apoyo de... Ustedes deben de acordarse, cuando tú tienes el poder en las manos, tú vas a hacer cualquier cosa para mantenerlo y no lo vas a soltar tan fácil. Y Maduro, el señor presidente Maduro, no lo va a querer soltar tan fácil. No veo ningún atentado para Juan Guiado, este, el presidente interino ahorita, pero sí para el señor este Nicolás Maduro. Yo creo que vienen situaciones difíciles, pero acuérdense que para levantarse hay que tocar fondo, todos los amigos de Venezuela, pero sí dislumbro un cambio radical totalmente en este año, para estar mejor, que el país sí lo veo que lo vayan a dividir a la mitad. Qué fuerte, ¿verdad, Javier? Sí, sobre todo es una situación que muchos no desean, ¿no, señor? Sí, no, terrible. Y ¿sabes qué es lo lastimoso de esta situación, de este caso? Venezuela, los habitantes, los venezolanos, tendrían, podrían tener un nivel de vida como los de Kuwait, como los de Kuwait. El per cápita, el ingreso per cápita tendría que ser el más alto del mundo, porque es el país con la mayor reserva de hidrocarburos, es el país más rico en petróleo en el mundo, y además es el principal productor de oro del mundo. Entonces, Venezuela como territorio es enormemente rico, son muy ricos. El problema de nuestra América Latina es que toda esa riqueza que debería significar bienestar para todos los habitantes de ese país se politiza y se convierte en un jaloneo, y el líder de un país con ese tamaño de riqueza tendría que estar primero pensando en cómo generar, en cómo convertir toda esa riqueza para bienestar de los gobernados, y segundo, estar muy pendiente de los intereses externos que quieren parte, que quieren una rebanada de esa enorme riqueza natural que tiene Venezuela. Es increíble que el país, en términos de recursos más rico del mundo, en términos de recursos petroleros y minerales como el oro, hoy esté con esos niveles de inflación, hoy no tengan para comer, hoy no tengan una medicina. Hay un éxodo de venezolanos que es una verdadera tragedia. Y se van millones y millones de venezolanos están huyendo de un territorio que es enormemente rico. Ahí la gran contradicción. Es terrible. Lamentable. Y muchos países se van a creer involucrados en esto y sacar provecho de la situación, ¿verdad? Pero esperemos que los venezolanos sean fuertes, firmes y crean un país más poderoso y que tengan más satisfacción en cuestiones económicas, ¿verdad? Y si quieren seguir en el capitalismo, seguir en el capitalismo. La chiva, señores. ¿Qué pasa? Me están diciendo si la chiva le va a seguir pegando, sí, le va a seguir pegando la chiva. Yo veo muy bien el equipo de la chiva. Que este fin de semana nos fue mal, ¿eh? Sí, pero pues es para darles confianza. Para darles confianza a la gente como Anita y su cruzazón, ¿no? Sí, cruzazón. Ajá, ajá, ajá. Y Monterrey y Tigres que va a cruzar el, va a jugar el clásico que yo veo que lo viene ganando Rayados, pero esta temporada yo veo tres clásicos, ¿eh? Importantes. Sí, no, de Rayados y Tigres. Ajá. Este y dos en la, en la, en los cuartos de final. Yo creo que se van a volver a enfrentar. En la final o en la semifinal. O sea, de entrada los dos los ves en la liguilla. El dos. Y con el orden que saque, se van a enfrentar en la liguilla. Se van a enfrentar. No, bueno, eso es muy bueno para, para Nuevo León. Y Tigres y Rayados van a estar. Muy bueno para México porque son de las dos opciones. Sí, la IUN acaba de llegar a Rayados, ¿eh? Ah, ya firmó, así es. Ya firmó, acaban de encontrar, pues es que Monterrey tiene todo el dinero. De Villarreal. Todo el mundo, me están preguntando en las redes, Javier, ¿cómo le hago para vender una casa? Tú vas a juntar siete semillas, arroz, maíz, garbanzo, alpístola, lo que tengas de siete semillas. Lo vas a poner en una bolsita roja, de la que tú tengas ahí, la amarras bien, le pones tantito perfume tuyo y lo vas a enterrar ahí en tu casa. En la propiedad. Si no tienes tierra en la propiedad, trata de conseguirte una maceta con una sábila y la entierras en la sábila y ahí la dejas. Y te prometo que en menos de trece días vendes completamente la propiedad y pero tampoco no la vayan a dar tan cara, señores. Sí, no, claro, claro, venderla, venderla al precio justo. Al precio justo y por cierto, si saben en cuánto la venden, pues que me avisen. Pues aquí nuestro amigo de Querétaro que nos estuvo mandando mensajes. Que quiero dedicarme a los bienes raíces. Muy bien. Y los números de la suerte. Los números de la suerte son cero 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 seis y treinta y cuatro. Y los signos van a ser Acuario, Aries y Virgo. Perfecto. Bueno, pues ahí está Moni, gracias. Gracias Javier, gracias Anita, gracias a todo ese público tan hermoso que nos escucha. Abrazo Moni, gracias. Anita, te quiero mucho que ya te veré muy feliz. Gracias querida, ya te diré yo también. Bueno, pues ya casi nos vamos.